Prensa TV, resumen de noticias, Gobierno de Jujuy, www.prensajujuy.gov.ar El Ministro de Producción de la Provincia, Gabriel Romarovsky, se refiere a la reunión mantenida con autoridades de la Cámara del Tabaco. Una situación que viene afectando a todo el sector tabacalero, pero en particular a los pequeños productores, por lo cual mantuvimos la tercera reunión para acordar la forma en la que se va a atender los requerimientos de estos pequeños productores. En este caso los invitamos a participar para que todos puedan escuchar de la palabra de sus dirigentes cuáles son los trabajos a los que se han comprometido a realizar y el acompañamiento que le van a dar a esta situación. Sencillamente una muy buena reunión donde entendemos que se ha discutido y se ha plasmado y planteado permanentemente lo que afecta a todos los estratos de productores del sector tabacalero y esperamos que el ente gremial el día miércoles o jueves o más tarde le esté dando respuesta porque entendemos que son planteos lógicos y que deben ser atendidos. Por su parte el Secretario de Infraestructura, Guillermo Durán, destacó la inauguración del nuevo edificio de la Policía Provincial. Bueno, la verdad que ante el hecho histórico, digamos, de que la Policía tenga su central administrativa, su jefatura acorde a las que las necesidades modernas están solicitando, llegar a una instancia de poder entregarle la obra con todas las comodidades es muy bueno. Recalcar siempre que el personal policial ahora va a tener aire acondicionado, tener líneas de redes informáticas, mobiliario nuevo, una distribución acorde, servicio sanitario acorde es muy bueno. Esto de la central policial es un paso más, estamos trabajando en la manzana cultura y a la vez nos permite seguir desarrollando obras de recuperaciones de edificios de valores emblemáticos que se lo han recuperado con esta nueva función y nos va a permitir trabajar en el nuevo centro cultural que va a funcionar en el cabildo histórico. Dirección Provincial de Prensa y Difusión Gobierno de Jujuy www.prensajujuy.gov.ar